Guardamos, compilamos para verificar que no tenemos errores ¿Qué pasa si tuviéramos un error? Y compilamos Automáticamente nos va a salir en la parte de abajo que tenemos dos errores En este caso el error es porque no tenemos un punto y coma al final Esto ya es aprender un poquito acerca de la estructura del lenguaje De las reglas que tenemos al momento de programar En este caso siempre que vamos a terminar una instrucción finalizamos con punto y coma Entonces prueba nos arroja este error Compilamos, ya no tenemos errores